Me tienes contigo y no sabes lo que aprendí Es una fotografía del Perú, ¿no? Como acá es siempre la combinación de las cosas en la comida, en la cultura Entonces, qué bueno que funcione porque siempre igual que el arte y la cultura se puedan promover de diferentes formas La idiosincrasia peruana consume de todo, consume rock, consume pop, consume metal Consume salsa, consume cumbia, consume reggaetón, consume turbano, consume de todo Consumen libido, consume Guida Lion, consume Danila D'Arcourt Consume agua marina, armonía 10, zaperoco, etc, etc Entonces, los empresarios se han dado cuenta de que por qué limitar o por qué ser puristas Por qué hacer un festival solo de rock Nosotros, cuando yo estaba en el grupo, no sucedía tanto, pero sí íbamos en una provincia Eso me imagino, me acuerdo que fuimos a Huacho una vez a un festival en Huacho Y nosotros éramos la única banda de rock Y había grupos de pungia y había grupos y felices la gente O sea, entonces, esto no empezaba ahora, esto ya sucedía Nunca ha sido extraño eso para nosotros Y te voy a decir que el primer concierto de nuestra historia Previo al primer concierto oficial que tuvimos en la Noche Barranco Fue en un parque en el Naranjal Donde había grupos folclóricos de salsa y nosotros en el rock Nunca nos ha parecido extraño O sea, siempre hemos estado de vez en cuando Yendo a eventos donde se escucha todo tipo de música Y nos parece bien porque Más que, o sea, más allá de que el empresario hace un negocio Es el resultado de lo que la gente quiere escuchar Y lo pasa bien con todos nosotros En buena hora Gracias Gracias Gracias